Intro Buenas a todos viajeros, vamos a hacer una guía barra gameplay de lo que sea esto de la pista clave, que es el nuevo evento web que han puesto relacionado con Yelan. Para poder acceder al evento, yo lo he visto en Twitter, en Genshin Impact S, así que entrad a Twitter, lo tenéis aquí, como podéis ver, y vamos a darle al joyo link este para empezar. Le das ahí al link y debería llevarnos a lo que es la página del evento Time to deal with Pest. Momento de tratar con las plagas, ¿no? Vamos a quitar la musiquita porque puede ser un poquito molesta, ¿no? Vamos a quitarla por si acaso y vamos por aquí download, imagino que es el juego, ¿no? Vamos a ver aquí el evento. ¿Se puede cambiar el idioma? A ver. Vamos a ponerlo en español. Perfecto. Filtrar secretos de delito. Pues vale, perfecto. A ver. Completo las misiones del evento y después de conseguir las anotaciones de Yelan, sigue las pistas de las conversaciones para encontrar al culpable. Básicamente, imagino que tendremos que buscar con las anotaciones que tenemos el culpable que está filtrando los secretos del Ministerio de Asuntos Civiles y poder, imagino, elegir el sospechoso que creemos que es, ¿no? Comparte el evento, te vas a encontrar el sospechoso para obtener un fondo de pantalla. Vale. No sé cuánto día durará este evento. Deduzco yo que cuando tengamos las pruebas pues podremos directamente acusarlo y se termina el evento ahí y ya está. Vamos a darle a hacer clic aquí para comenzar. Típico evento de waifus. De ver ahí los chivis. Les deciden me enviar al salón de Tenyanza para buscar a una experta en inteligencia diciendo que tiene un aura especial y que puede ser reconocida a simple vista. Creo que debe ser usted. Oh, parece que necesita mi ayuda con algo. Vale. El blabá de toda la vida. Vamos a ir directos al rollo. No va a pasar un... Imagino, algo para saber a quién tenemos que investigar, ¿no? Venga, Yelan, ¿ya has leído? Un principal sospechoso en la filtración de secretos del Ministerio de Asuntos Civiles. No me extraña que me necesiten. Vamos allá. Bien, Yelan. Vamos a ver qué historia se nos trae. Bien, para saber el sospechoso tenemos los datos de que género desconocido tiene un carácter ambicioso y cobarde y trabajó en el Ministerio de Asuntos Civiles y utilizó su posición para revelar secretos. ¿Vale? Primero hay que compartir para conseguir más información. Vamos a compartir el evento en Twitter. Y lo velamos aquí. Esto ya incluye. Esto, perfectamente. Cerramos. Y pone aquí. Notas de Yelan que se desbloquean tras esto. No excluye que pueda permanecer disfrazado bajo otra identidad. Filtra información clasificada relacionada con la cima. Y presta atención al paradero del viajero. O sea, se preocupa por nosotros. Y tiene el registro de contactos con varias personas extrañas y extranjeras. Muy cauteloso. Puede tener algo que ver con los Fatui, quizá. Vale. Tres días después. ¿Cómo va todo? ¿Alguna noticia de la mina últimamente? Estos días en la mina siempre se respira un ambiente extraño. Recientemente ha habido vibraciones frecuentes. Otro día escuchamos sonidos de pasos correteando. Debe haber algo ahí. Probablemente sea un fantasma. ¿Qué? Usted es una fuerte artista marcial, jefa. No debe tener miedo. Venga, vamos allá. Me darán más pruebas o algo. Viene un señor aquí. ¿Cómo estuvo el botín del lugar en el que te hablé la última vez? Oh, muchas gracias. Todos los muchachos se pararon buena parte. Miembro codicioso de los ladrones de tesoros. Pero de todas formas hay menos cofres en los alrededores de las minas de cima últimamente. ¿Usted sabe dónde hay más? La realidad es siempre información a cambio de información. Es que han dejado de llegar noticias de la mina y realmente no ha habido nada que pueda interesar realmente. ¿Qué le parece si me pongo en contacto con usted cuando tenga nueva información? Vale, un ladrón de tesoros que nos hace de informante. Otro señor. El mismo de antes. ¿Te ha ido bien en el trabajo? Trabajador de limpieza de la calle. No he podido encontrar tiempo para ir a casa con todo trabajo. Su oferta de llevar una carta a mi padre en ese momento fue de gran ayuda. No sé cómo agradecérselo. Vale, imagino que está ayudando a la gente para que le informen. ¿Ha visto a alguien sospechoso últimamente? Le he dado lo que quería porque no lo recuerdo. Pero sí recuerdo haber visto a alguien sospechoso. Hace poco vio una joven con máscara en el muelle junto a un hombre grande y muy ruidoso. Por su vestimenta parecían de Inazuma. Vale. O se refiere a Kuki. Se refiere a Kuki, la máscara, y se refiere a Ito como hombre ruidoso y grande. Vaya, los dos de la puerta son tan fieros como siempre. Decían que no se podía entrar sin invitación. Cuando saqué la invitación sus caras se pusieron pálidas del susto. Amante de los platos extremadamente picantes se llama esta tía. Realmente no esperaba que fueras la jefa aquí. Es una larga historia. Pedí que vinieras hoy para preguntar si ha visto a un viajero rubio recientemente. Me intrigué saber que ese viajero había desarrollado un nuevo plato picante. Oh, muy famoso en Liyue. ¿Quién no lo conoce? Pero he oído que se ha ido de viaje a Inazuma. Hoy en día no se le ven muchos restaurantes del Liyue. Vale. Está preocupándose por nosotros, Doña Yellen. Está ahí con el dado ahí dándole caña. Haz clic para los archivos del incidente. Vale. Haz clic en el registro de conversaciones y encuentro el sospelloso en la conversación según la información. Vale. Haz clic sobre el texto para examinar información que consideres sospellosa. Vale. Cobarde. Acusar. Una vez identificado la información podrás acusar al sospelloso. El botón este para pasar página y tal. Vale. Cobarde. A ver. Ah, vale. Mira, mira, mira. Que yo soy muy bobo. Vale, señores. Simplemente hay que clicar en estas cosas. Y este tiene tres evidencias. La otra tiene esto. Este tiene tres. Y esta no tiene ninguna evidencia. Yo creo que es la primera. Vale. Creo que es la cobarde es cajera. Vale. Acusación fallida. Hay que compartirlo. Vale. Ha sido acusada fallida. Este no se puede acusar y este también. Acusación fallida. Pues imagino que necesitaremos más evidencias para acusar al otro más. Esta, por ejemplo, no se la puede acusar. A este sí que se le puede acusar, pero ya lo hemos acusado. Y este codicioso. Sima. No ha pasado mucho tiempo por ahí. Vamos a acusarlo también. Acusación exitosa. Vale, lo encontramos. Vamos. Oye. Después de tantos intentos, más no valía. Y ya está. Este es el evento. Mañana imagino que no habrá más. Vamos a ver. Notarán protos o lo que sea. Vamos a ver. Yelan termina ya de darle al dado. Y notan el fondo de pantalla este si queréis. Vale. Tenéis que compartirlo y obtendréis el fondo de pantalla. Espero que os haya gustado esto. Me he liado un poquillo. Lo siento, ¿vale? Porque yo el evento pues no sabía cómo se hacía. Y ya sabéis que si os ha gustado suscribíos, like, comentario, atentos a la pestaña de comunidad. Pasabas a conocerme por Twitch a partir de las 2 de mediodía hora de España. Me tenéis en TikTok también que está en la descripción. Y también me tenéis en en YouTube. Bueno, aquí. Así que suscribíos, like, comentario, atentos a la pestaña de comunidad como os he dicho antes. Y para adelante. Hasta la próxima, señores. A cuidarse.